...del Estado, lo que siempre llamamos reforma del Estado. Eso incluye una serie de reformas que si se aprueban ahora, deberá implementar el gobierno que viene para redactar esos artículos. Hubo consultas con constitucionalistas, con especialistas en gestión humana y también una negociación con el Sindicato de Empleados Públicos, COFE. Para hablar de esta reforma del Estado, recibimos al Director Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos. Bienvenido. Un placer estar con ustedes. Bienvenido, buenos días. Bienvenido. ¿Qué dicen estos artículos que están incluidos en la rendición de cuentas? Bueno, nada nuevo de cosas que ya hemos hablado acá mismo. Pero... Pero que por fin se plasman en... Sí, por fin. Llegan al Parlamento, ¿no? Llegan al Parlamento. Eso ya es un logro, que lleguen al Parlamento. Ustedes saben que a mí me hubiera gustado implementarla, pero cuando se evaluaron las prioridades políticas, no estuvo ni está entre las prioridades. Entonces quedó la implementación para una futura administración, lo que tiene consecuencias negativas, pero también tuvo oportunidades. Nos dio oportunidad de trabajar mucho. Estos fracasados intentos que hemos tenido en rendiciones de cuentas anteriores, de poder entrar con el articulado, también nos permitió seguir haciendo trabajo de campo y testear las ocupaciones, esta identificación de qué es lo que las personas hacen en la administración, que hoy en día no está nada claro. Hicimos todo un trabajo inductivo de trabajar con los propios funcionarios. O sea, preguntarles qué es lo que hacen. Pero irlos guiando con cuestionarios. Hay metodologías. O sea, a ti te pregunto, bueno, ¿qué haces? Más o menos en la labor periodística uno puede ir definiendo una serie de tareas, pero no siempre se está claro, ni los funcionarios tienen claros cuáles son sus tareas. Entonces hicimos todo un trabajo de encuestas con... Esto hay que decir que fue sin préstamos internacionales. Lo que hicimos es trajimos en pases en comisión un grupo de funcionarios de empresas públicas que muy generosamente nos prestaron y los capacitamos, armamos un equipo de trabajo de 15 personas más o menos, que fueron los entrevistadores que mandamos a los ministerios. Con un software que nos cedió INEFOP para poder, porque si no las respuestas en papel, se puede hacer un papelerío enorme, y fuimos ordenando y viendo qué era lo que hacían las personas. A ver, estás en el Mides, hago relevamiento territorial, soy un operador de territorio. No, yo soy el que diseña la política del TUS, de algunos programas. Entonces no es lo mismo diseñar política que ser un operador territorial. Y quizás ambos tengan como profesión asistente social, pero son distintas ocupaciones. Lo mismo si es arquitecto o ingeniero, y uno trabaja en políticas productivas, y el otro de sostenibilidad medioambiental. Hacemos cosas distintas, y por lo tanto debe ser reconocido como algo distinto, capacitado, con competencias distintas. Puedo ser médico, pero soy laboratorista. No es lo mismo que sea un médico intensivista que un laboratorista. Entonces, estas cosas que parecen de peros grullos, parece que esto es obvio, no es obvio, es la administración. No se sabe lo que las personas hacen, y mucho menos no están valoradas esas ocupaciones, y mucho menos remuneradas acordes. Ya hemos hablado de las 1.200 compensaciones que hacen que partamos de la ficción, la gente está clasificada a profesional, porque estudió una carrera universitaria de 5 o 4 años, y todos partirían de un mismo nivel salarial, que no es cierto en la forma, parecería que sí, que es A4, el grado de ingreso de un profesional. Y eso puede ser 30, 40 mil pesos, según haya compensación al cargo en un lugar o no. Y luego se van sumando compensaciones que hacen que un A4 pueda desarrollar tareas de alguien muy avanzado en la carrera, porque no hubo ascensos, hace una tarea de una 16, y si trabaja en un ministerio pobre puede cobrar 60 mil pesos, y si trabaja en uno rico puede tener 160, 170 mil pesos de compensación solo, arriba del sueldo. O sea que es un absurdo, esto desmotiva, esto hace que la calidad de las políticas públicas deje mucho que desear, sea deficitaria, y es algo que en algún momento, por lo menos nosotros, identificando ocupaciones, valorándolas, no vale lo mismo un experto en ciberseguridad que un liquidador de sueldos. No valen lo mismo. Ustedes para subsanar eso, lo que hacen es, definen el escalafón, definen la ocupación, que es el conjunto de tareas, y valoran la ocupación, esto es, la valoración de las ocupaciones estará basada, dicen, en los factores como el conocimiento, las capacidades y habilidades, la supervisión del personal, la gestión de los recursos. Autonomía, la toma de decisiones, todo eso. A eso le dan un puntaje. Le damos un puntaje, y ese puntaje se tira a una línea salarial. El tema es que, lo que hicimos en esta rendición de cuentas, habíamos puesto cada una de las puntajes a un salario. Ahora lo que dejamos son los mínimos y máximos, porque al no implementarse la carrera, le dejamos como que la próxima administración pueda revisar esas valoraciones y esos puntajes, y tenga la libertad de cambiarlos, si se quiere. Nosotros ya habíamos, el trabajo está hecho y la metodología está explicada. Dejamos, me parece, o por lo menos así, quienes nos han asesorado también, este grupo de constitucionalistas y administrativistas, encabezados por Del Piazo, que va a ir con nosotros también a la Comisión del Parlamento, por si hay dudas sobre la constitucionalidad, de algunos artículos, etc. está muy bien mirado esto, es una buena herramienta para la administración que viene si quiere utilizarla. Si no quiere utilizarla, quedará, como ya quedaron dos carreras administrativas que pasaron por normas legales y quedaron sin implementarse. y el país seguirá esperando una mejora de la productividad del sector público. ¿Hubo ya dos carreras? Parece no ser muy optimista respecto a que... No, yo soy optimista, por esto es que hago todo este trabajo, la oficina, nuestros equipos, el servicio civil, ahora tiene que hacer todo este trabajo de tratar de legitimar este proceso, convencer, explicar a la ciudadanía de la forma más simple, porque es un tema técnico que nadie desgarra las vestiduras por estos temas. Parece que esto fuera muy lejano a la gente y no es lejano, porque los problemas que podemos tener de infraestructura, en el tema de sostenibilidad del agua, los problemas que podemos tener en seguridad, los problemas que podemos tener en la inserción internacional del país, tienen que ver con tener funcionarios públicos que en última historia tienen la memoria institucional de las políticas públicas, muy bien capacitados, motivados, motivados que hoy la mayoría está desmotivado por sistemas de evaluación pésimos, pésimos, que motivan al mal funcionario y desmotivan al buen funcionario, no atraemos gente joven, salvo en tareas poco calificadas cuando vos les prometés estabilidad, pero en tareas altamente descalificadas nos cuesta retener a los jóvenes porque no tienen movilidad, vos entrás a un organismo y te morís ahí de por vida, o sea que esto a las familias que nos pueden estar mirando, escuchando, a la gente que está pensando tener un desarrollo profesional en el sector público o a quienes demandan mejor calidad de políticas públicas, esto los afecta. O sea, hay un punto conceptual que es, sin que haya mayor presupuesto, esto genera una carrera administrativa o una carrera del funcionario público que te da como una tecnoburocracia más vigorosa porque tiene incentivos para progresar, o sea, ahí hay un punto que va al margen de lo presupuestal. Ahora, esa burocracia más profesional, más poderosa desde el punto de vista técnico, igual va a tener los incentivos desde el punto de vista de los recursos para ser tentada por el sistema público y no por el privado? Hoy en día, como está la línea salarial que nosotros presentamos que es con los mínimos y máximos legales, te diría que sería necesario producir ciertos destopeos en determinado tipo de ocupaciones que hoy en día con esta línea salarial quedan topeadas y que hoy en día eso se subsana inventando compensaciones. Se subsana hasta por ahí no más, porque si tú ves AGESIC, el 90% de los funcionarios de AGESIC o más son funciones arrendamiento de servicio por fuera de la función pública. Para darte un ejemplo y para poderte dar otro mundo, el Ministerio de Ambiente la Dinama se había constituido prácticamente con funcionarios de Naciones Unidas, del BID, pagados por fondos internacionales. Entonces, no se subsana siempre con el tema de las compensaciones. por eso es necesario esto va a permitir decir, bueno, ¿cuánto vale un experto en análisis de políticas ambientales? ¿Cuánto debería pagarse en el sector público? Hacés un llamado y nos está quedando desierto. Acá tenés un instrumento donde vas a poder evaluar la ocupación y ver si no tendrías que destopear y en vez como se hace ahora, como se hace tradicionalmente, que grupos dentro de la administración presionan sobre el Ministerio de Finanzas y van consiguiendo compensaciones y destopeos al azar. No porque esa ocupación valga más y nos estén quedando desiertos los llamados. Por la capacidad de presión. Por la capacidad de presión. O porque estoy cerca del dinero, entonces siempre los que están cerca del dinero... Cerca de un jerarca que pueda tomar esas decisiones. O porque estoy en un ministerio que maneja la plata, entonces consigo todas las compensaciones que quiero o cerca de donde se maneja la plata o porque tengo peso político en ese momento y entonces consigo compensaciones. Entonces tú mirás las leyes de presupuesto y rendiciones de cuentas de los últimos 15 años, sumás el dinero que se gasta en esos destopeos, en esos arreglos particularistas y tendrías una línea salarial maravillosa, súper atractiva para tareas bien remuneradas, para tareas muy calificadas y atraer gente joven y bien calificadas en el sector público. Esto es un comienzo, esto es una herramienta que se puede usar o no. ¿Cuál es la posición de COFE, perdón? La posición de COFE. La posición de COFE es que es una línea salarial muy restringida que nosotros al ir diluyendo esas compensaciones para pagar las ocupaciones le dejamos las mochilas, ponerle que hay un funcionario que tiene una tarea poco calificada y tiene una compensación muy alta, por lo tanto esa compensación se licuó hasta llegar al valor de su ocupación, pero como va a ganar, hoy en día está ganando más por compensaciones, se lo dejamos esa mochila al funcionario que ni siquiera en acuerdo con COFE pusimos que ni siquiera se le absorbiera los ascensos. Ahora, cuando ese funcionario se jubila ese dinero acordamos con COFE y no se lo queda rentas generales, va a mejorar la línea salarial. Es un proceso muy lento, yo creo que tiene que haber una inversión presupuestal que en este periodo de gobierno no se quiso hacer, pero debería haber una inversión presupuestal, sobre todo no para subir la línea, esa es mi visión, no para subir la línea a parejo para todo el mundo, porque ya hay tareas que ya están pagos muy por encima del valor de mercado y poco calificadas, sobre todo para aquellas tareas que nos cuesta atraer personas calificadas en determinado tipo de oficios, de ocupaciones que debería destopearse, se debería hacer una inversión inicial. Ahora, los puntos de acuerdo con COFE son muchos, COFE va a insistir y con razón que es una línea salarial que se puede mejorar. Conrado, si no te entendí mal, recién mencionaste que si la próxima administración no usa este esfuerzo se va a perder la oportunidad de mejorar la productividad del sector público. ¿Hay comparaciones de la productividad de nuestro sector público de nuestro país con otros países del mundo? No, no porque no hay medidas, nosotros no medimos la productividad en el sector público. Inclusive cuando se habla en los consejos de salario del tema de productividad que se viene hablando hace mucho se ha avanzado muy poco en lo que es medir productividad y yo te diría que a nivel internacional es muy difícil el tema de medir la productividad. Uno puede suponer que la burocracia brasilera por ejemplo del gobierno federal está mucho mejor remunerada y capacitada que la nuestra a nivel del gobierno federal no a nivel de los estados y los municipios. En Chile también hay mayores esfuerzos de capacitación uno podría ver que tiene una burocracia altamente capacitada pero no hay comparaciones tangibles. Yo lo que digo cuando mejorar la productividad es porque alcanza a hablar de nuestras familias o amigos todos tenemos algún funcionario público en la vuelta en la que hablamos y el grado de insatisfacción es alto. La encuesta que nosotros hicimos con 40.000 funcionarios públicos que con apoyo del Banco Mundial nos da un nivel de insatisfacción muy alto y un nivel de desmotivación muy alto. Eso no hay que ser mago para suponer que eso afecta la productividad. Es más cuando uno mira las políticas de seguridad tenemos el índice de policías per cápita más alto de América Latina y todos sentimos que tenemos mucho para avanzar. Ahora, ¿cómo es la carrera administrativa de un funcionario policial o del Instituto Nacional de Rehabilitación? ¿Qué estatutos tienen? ¿Cómo se remunera o cómo se capacita a los directores de un centro de reclusión? es por concurso están capacitados para ser directores de un centro de reclusión lo mismo en INISA en INAU Quedan por fuera igual de esta reforma ¿no? ¿Cómo? Quedan por fuera de esta reforma Quedan por fuera lo que pueden hacer es como estamos trabajando con alguna empresa pública que nos ha pedido ver la metodología con la que hemos identificado y categorizado ocupaciones y valorado es decir lo que digo es afecta políticas esa cosa que parece técnica que parece la carrera de un funcionario ¿no? es la motivación cómo se lo capacita cómo se lo evalúa cómo se mueve la gente dentro de la administración qué posibilidades tiene de desarrollo entonces que la gente no entre porque me garantiza una estabilidad y después lo que pasa que adentro no importa porque sí importa es toda la vida de una persona Recién dijiste también que este es como el primer paso de una gran reforma que es la reforma del Estado que por cierto venimos hablando de ella desde el año 85 como la madre de todas las reformas me queda la duda de qué parte de esa gran reforma es este paso y qué otros pasos restan dar exacto está muy bien la pregunta dentro de la reforma de Estado esto viene a ser un componente fundamental de la modernización de la gestión pública uno por reforma de Estado puede entender muchísimo la reforma de la seguridad social la reforma educativa si yo si ANCAP decide asociarse con privados para hacer algo la desmonopolización de combustibles todas esas son reformas de Estado o sea una reforma de Estado puede poner muchos componentes nosotros yo desde el departamento de ciencia política hace años que escribo sobre este tema ahora una parte de eso es como se gestiona este el sector público cuáles son las herramientas de gestión el empleo público que es esto que estamos tratando es una de las herramientas fundamentales cómo se hace carrera cómo se profesionaliza cómo se capacita cómo se mueve es fundamental para que funcione bien el resto de la maquinaria yo puedo hacer proponerme políticas como te decía de mejora de la seguridad ciudadana puedo proponerme mejoras del comercio exterior pero si luego no tengo instrumentos y herramientas de gestión pública para llevar a cabo esas políticas lo más probable es que fracasen entonces es un componente esencial para mejorar seguir avanzando en reformas de Estado en políticas sectoriales de reformas que son reformas de Estado pero si no tenés la base para trabajar esto como es la piedra angular para poder seguir trabajando en reformas sectoriales no sé si fui muy técnico pero pero hay políticas fijadas por las administraciones o los directores de las empresas públicas que fracasan por este caos administrativo que hay claro excesos de gerencia que se han diseñado sin ningún sentido y que se gastan ni siquiera se sabe bien que como yo cuando era subdirector de OPP y quise no voy a mencionar cuáles empresas pero quise saber cuánto era el sueldo de determinadas gerencias ni siquiera esa información que se daba públicamente entonces ahí hay un gasto un costo hundido que se podría estar utilizando en otras inversiones enorme cuando se habla de OCE como una de las compañías que debería revisarse el tema de las tarifas etcétera y cómo debe estar gestionada tienen atrasos enormes en materia de gestión de las personas de evaluación entonces estas cosas afectan el diseño de la política porque no son el único factor pero es un factor esencial en empresas públicas en servicios descentralizados nuestro welfare nuestro estado de bienestar que es intensivo en mano de obra cómo se gestiona es elemental para que funcione bien el Mides el Mides siempre se tuvo como un gran caos de alguna manera que o era una unidad ejecutora sola o cómo están los programas si están bien evaluados y cómo están diseñados tienen que ver cómo se gestiona también el aparato público esto es un componente esencial y este componente se viene postergando indefinidamente mientras que otros países uno mira la OSD los países desarrollados invierten mucho en esto y se preocupan y bueno entonces un primer la ventaja que tiene esta reforma sobre reformas anteriores que no se implementaron es que tiene acuerdo con los trabajadores eso es fundamental se trabajó mucho hay consensos hay disensos también como esto de la línea salarial pero hay muchos consensos hay mucho avance eso lo pueden decir ellos mismos funcionarios porque el BOCOFE nos permitió entrar a trabajar con los funcionarios y con los sindicatos en cada lugar eso lo pueden corroborar ellos mismos y el equipo de expertos de administrativistas y constitucionalistas que en las otras veces se habían informes de que tenían vicios de inconstitucionalidad por ejemplo cuando se hizo el último estatuto de función pública que afectaba escalafones etcétera se hizo por fuera la ley de presupuesto eso es inconstitucional este tipo de reformas tienen que entrar por constitución en las leyes de presupuesto o sea que tienen el aval de la cátedra tiene apoyo de los funcionarios yo creo que y hemos trabajado por primera vez se trabajó empíricamente con los propios funcionarios no con un manual o con recetas preconcebidas para luego sí tratamos fuimos a ver qué hacían los funcionarios cómo los valoramos y además trabajamos testeamos con más de 10.000 funcionarios a ver si se sentían reflejados en la ocupación que estábamos hablando cuál es el esfuerzo que queda por delante si se implementa en el próximo periodo es salarizar todas las compensaciones las mil compensaciones estas que nosotros tenemos todo el trabajo hecho de identificarlas clasificarlas ya había un trabajo anterior que se hizo en administraciones del frente amplio de clasificar en cuatro grupos las compensaciones eso fue fundamental para poder avanzar no es que estemos inventando todo de cero esto es un paso más adelante solo que las otras reformas que se habían propuesto no estaban costeadas tampoco esto tiene responsabilidad fiscal luego decidirá la próxima administración si se invierte más si se implementara ahora con esta línea salarial nosotros decimos serían unos 600 millones de pesos que es nada repasar las rendiciones de cuenta y ves los destopeos y las compensaciones es mucho malo que se gasta mal gastado se gasta muy mal hoy en día y no sabemos en qué se gasta porque ni siquiera sabemos qué hace la gente entonces cuando se pide dinero y si se levanta el 3x1 o no en un lugar ni siquiera estamos sabiendo bien para qué se está pidiendo ahora quiero hablar de los tiempos pero antes de eso en relación al diseño esto es lo que buscabas en este gobierno se popularizó mucho la metáfora del agua y la leche en relación a la reforma de la seguridad social en este caso el grado de pureza de la reforma en relación a lo que vos pensabas porque la que salió en la seguridad social no reflejaba estrictamente lo que querías online fue una cosa que fue untando refleja refleja no hemos dejado inclusive en las negociaciones con COFE no dejamos el corazón de la reforma en absoluto es más la mayoría de las propuestas que nos hicieron ayudaron a mejorarlo son razonables por ejemplo hay una comisión que se llama análisis retributivo co-opacional esto es un sistema dinámico que tiene que cambiar si determinada ocupación deja de ser requerida en el mercado va a valer menos a futuro esto es un sistema que no es rígido sino que se tiene que ir moviendo e ir analizando los lugares donde esto funciona yo estuve trabajando en Canadá en Nueva Zelanda en Australia con estas cosas en Brasil que usan un sistema similar estas cosas se están revisando hay equipos que lo mueven esto sería hoy en día hay una comisión de análisis retributivo ocupacional que no tiene no agrega mayor valor te podría decir yo la presido entonces no agrega mayor valor vamos a usar esa comisión de análisis retributivo para hacer análisis de cómo viene evolucionando todo el sistema de ocupaciones y COFE va a estar conmovedor porque COFE tiene derecho de saber si yo voy a pagar a determinada ocupación vamos a modificar la línea salarial y COFE se viene a enterar un año después o recién en la rendición de cuentas COFE está conmovedor esto fue una propuesta de COFE que me pareció muy buena ayuda a mejorar esto o sea que no no resignamos en la redacción sin la implementación eso no tiene que ver justamente con que no se pueda sacar en este periodo uno puede decir bueno la seguridad social requirió mucha discusión mucho agregar agua mucho cambio en la negociación política para que viera la luz y terminara saliendo en este caso no está va a votar vamos a ver ahora si no perdemos en la votación también yo te digo no está al riesgo de lograr una reforma que formalmente en el su diseño sea perfecta o cerca del ideal pero que después aparece el nuevo gobierno sea de este color o de otro color gana el frente amplio y no se termina implementando que yo hubiese deseado implementarla no es un secreto lo he dicho muchas veces he empujado mucho para que se implementara esta reforma si claro se corre el riesgo de que el próximo gobierno diga y este peludo para regalo que tengo acá porque lo voy a implementar y porque no lo implementaron los que estaban antes ese riesgo está ¿no es acordar a la conferencia de prensa de Tabaré Vázquez dándole casupá el casupá al próximo el proyecto de casupá al presidente de la calle POU digamos yo lo que digo es que con razón se dice bueno ¿por qué no la hiciste? ¿por qué no la hiciste vos? lo mismo yo lo que digo es que lo que pudimos avanzar es en una herramienta se trabajó mucho identificando ocupaciones o sea los funcionarios están sensibilizados con esto el sistema de evaluación que viene como correlato de esto es un sistema muy complejo de implementar estamos capacitando más de 500 de los 1500 jerarcas son muchos actores que intervienen ahora si no hubiéramos identificado ocupaciones es muy difícil evaluar está bien pero los tiempos tienen que ver justamente con la dificultad para avanzar en ese trabajo y dejar un proyecto cerrado o porque también era más fácil cerrar el proyecto y votarlo si no se va a implementar en este gobierno digamos o sea tiene que ver con el proceso de trabajo o tiene que ver con la economía política las razones por las cuales no fue tenido como prioridad yo no te puedo contestar excede a mi yo lo hubiera tenido como una prioridad no es que vos no hubieses llegado con la reforma ni la llegábamos muy bien con la reforma tengo una duda que es sacando el foco de las personas que están trabajando dentro del Estado y poniéndolo en la ciudadanía en general para sensibilizar a la ciudadanía en general ¿cuáles son los beneficios de reformar el Estado? me refiero ¿en qué se traduce para que la población pueda entender que esto es necesario y bueno? se habla de reforma del Estado después como queda como una cuestión técnica yo digo siempre no corta cinta esto entonces la ciudadanía no lo ve directamente no es tangible pero cuando luego vas trabajas en el interior del país y te presentas a un concurso o algo y ves que la tarea que luego te toca desarrollar es rutinaria estás mal evaluado de Montevideo ni se enteran de lo que vos estás haciendo en el interior del país o cuando vas y trabajas en una tarea en barrios de contexto crítico y no se te reconoce lo que estás haciendo no vas bien preparado a la tarea las posibilidades de ascenso que vos tenés como funcionario si te peleaste o no te da bola tu jefe inmediato y si hasta que no se jubile y haya una oportunidad no estás calificado no tuviste ascensos en los últimos 10 años no ha habido ascensos la gente se entra y se muere se jubila en el mismo grado que entró y se asciende son dos mangos porque lo que te conviene es que un político te lleve al lugar donde hay más plata eso la ciudadanía el funcionario que son muchos lo siente pero además lo sienten las familias porque vos invertís para capacitar a tus hijos y que en el sector público en otros países es un orgullo entrar acá entras por estabilidad es decir cuando vemos una oficina pública en la cual las cosas parecerían correr con desidia o con poco espíritu esos son los problemas que están detrás si vos entras con todo el embale a trabajar y luego ves que el que está al lado gana mucho más que vos porque el jefe le dio mayor responsabilidad porque es un amigo porque es del partido político y a vos ni pelota te dan no tenés posibilidad de ascender no te podés cambiar de organismo porque si bueno me voy a cambiar me voy a preparar me voy a presentar a otro lado esas cosas van desmotivando y después no podés pretender tener una excelente calidad de políticas públicas si tú sos director de un centro de reclusión y no te pagan un peso más por ser director y no te vale mucho en tu currículum y no tenés formas mucho de rendir cuentas porque no están claros los objetivos no hay mecanismos de ascenso claros o ponele que tú vayas y digas bueno yo estoy aspirando a entrar y de repente están todos por arriba porque hoy las designaciones son todas a dedos las designaciones las jerarquías las mujeres que están más preparadas que los hombres no llegan a los cargos jerárquicos porque son todos a dedos y somos nosotros los hombres quienes designamos a dedo a nuestras propias gente de confianza y las mujeres se quedan sin llegar entonces esta reforma está proponiendo concursos para llegar a los cargos jerárquicos y en última instancia reformar el Estado se puede traducir en un alivio tributario para la población en definitiva esta línea salarial que está propuesta va mucho más alineada al mercado entonces tiende en un mediano plazo a tener gastar menos en tareas poco calificadas que hoy se pagan tres y cuatro veces por encima de lo que sale el mercado y poder pagar más tareas calificadas entonces no está hecha con el ánimo de hacer un ahorro fiscal sino racionalizar el gasto hoy no está racionalizado se gasta mucho aunque digas en la rendición de cuentas se discuta se posaste más yo lo que te puedo garantizar que no tiene nada que ver con este gobierno ni con el anterior no tenemos forma porque tampoco se ha avanzado y eso fue una cosa que cuando estaba en la UPP quise avanzar y el país no decidió avanzar en ese tema en ir a avanzar un presupuesto por resultados y productos para ver en qué se gasta cada peso hoy sigue siendo un presupuesto basado en insumos yo te pido plata porque necesito en el rubro sueldos en el rubro funciones ahora ¿qué haces con esa plata? no lo sabe el parlamento fíjate si leen los tomos de evaluación y planificación que no sirven para nada te lo puedo decir porque yo estaba en OPP y los publicaba esos tomos entonces eso es reforma de estado también tenés un sistema de gestión humana que motiva a la gente pero además un sistema de control de cómo se gasta la plata basado en que definiste productos resultados y se los mostrás al parlamento y se los mostrás a la ciudadanía eso Uruguay no lo tiene hoy y eso es un problema grande en cuanto a no es tanto es ahorramos la pregunta no es tanto si ahorramos la pregunta es cómo gastamos con qué calidad cada peso que me sacás desde los impuestos si está bien usado o no esa es la pregunta no lo sabemos hoy en día no lo sabemos y no saberlo ya es un indicador de que está mal usado y me hago cargo de lo que te estoy diciendo porque estuve encargado de eso no pudimos avanzar y se sigue sin avanzar en esa materia y es una materia fundamental nadie sale a reclamar esto porque parece como algo técnico lejano pero cuáles son las resistencias para que este tipo de cambios no ocurran las cosas las hicimos así y las hicimos toda la vida y puede haber resistencias también demostrar te expone mucho más te das desnudo frente a tenés que tener un parlamento que use esa información con mucha responsabilidad no para ser un circo político implica también mucha cultura política si tú como poder ejecutivo estás dispuesto a exponerte mucho más y mostrar cómo estás usando los dineros también del otro lado se tiene que usar esa información con mucha responsabilidad los países que han avanzado en esto de alguna manera tienen una especie de pacto para poder avanzar responsablemente en mostrar mejor cómo se usa el dinero me queda una preguntita sobre si tenemos un diagnóstico de la OCE que está en cuestión si perdemos el 50% del agua lo que es una cosa loca desde hace décadas que faltan operarios para reparar las cañerías es decir la OCE es una empresa que le falta gente o que tiene gente mal distribuida estaba sintiendo a Sebastián Fleitas la otra vez hablando que decía una cosa que los economistas le llaman déficit de temas de compromiso es decir que se supone que tú subsidias el precio de la tarifa porque el poder ejecutivo luego lo que lo que lo que no no recaudas por eso que para poder hacer obras de infraestructura lo pone el poder ejecutivo y el poder ejecutivo permanentemente va pateando para adelante las inversiones necesarias entonces lo que él decía es si no tendría que cobrarse más eso o no o decir el precio es este que quede claro qué parte está subsidiando y que quede claro la ciudadanía cuál es el compromiso que asume el poder ejecutivo de las obras que debería hacer también es como diciendo la gobernanza de las empresas públicas otro tema es que se ha avanzado poco hemos estado en distintos programas de gobierno siempre hablando de que se iba a cambiar la gobernanza de las empresas públicas y en ese sentido tampoco hay avances se queda mucho por avanzar reforma de estado no ha sido una prioridad esa discusión es bien interesante de todas formas no sé si la pregunta de Leo no venía por el otro lado y era que este gobierno asume con determinadas restricciones fiscales y topea los ingresos de los funcionarios públicos digamos con algunas excepciones pero en general de manera general justamente y si se hizo la adecuada identificación de dentro de cada lugar de cada inciso como se llame en el caso de OSE por ejemplo de determinar bueno no esto debió haber estado exceptuado por los objetivos y las necesidades que tiene esa empresa lo que pasa es que todos los gobiernos hacen lo mismo lo que es falso es este tema del dilema del compromiso que en el sentido uno porque dijo no mirá lo dejo para más adelante el otro porque dijo no yo no quiero aumentar el déficit fiscal porque estoy a punto de perder el grado inversor que era un peligro real y latente que teníamos entonces yo prefiero hacerlo no por inversión pública sino a través de privados lo que va a llevar más tiempo te cayó la crisis así que lo que seguís teniendo es un problema de pacto político de cómo vamos a hacer la gobernanza de las empresas públicas qué tarifas vamos a cobrar qué costos vamos a tener y cómo nos comprometemos frente a la ciudadanía con las inversiones que tenemos que ir haciendo pero también cómo bajamos costos el exceso de gerencias de cargos de desconfianza en el aparato yo diría en la maquinaria estatal hay que estudiarlo hay que entrarle hay que meterle el diente todos dicen eso pero luego cuando llega el momento de la práctica todos van subiéndolo poquito el sistema político tiene mucho la financiación de los partidos hay un tema no se avanza en la ley de financiación de los partidos pero tampoco se dice cuánto de los cargos que se dan políticamente en la maquinaria qué porcentaje mantiene el presupuesto de los partidos políticos entonces uno no le puede decir a los partidos políticos que se aten las manos y que entre menos dinero en su finanza reduciendo los cargos de confianza hay que entender también la lógica de cómo están financiados capaz que meterle mano al tema de la financiación es decir que dependan menos del patronazgo político es como una droga hace 15 años si cada uno con cada cargo político que inventan el partido recauda más es como una droga quieren crear más cargos políticos no habrá que plantearse que la recaudación quizás tendría que pagarse más el voto y no depender tanto porque lo otro es depender de las empresas privadas también es muy complejo el tema entonces no es tan fácil de decir profesionalizar por qué fracasan las reformas del servicio civil fue la pregunta que me hice cuando empecé hace 15 años estudiaba el patronazgo político por qué los partidos designan gente directamente en la maquinaria política entonces es bien complejo el tema ese qué roles cumple la gente que son designadas adentro de la maquinaria política es un tema que hay que seguir profundizando estudiando en Uruguay se quedan muchos temas de reforma de Estado el tema es que tiene que ser una prioridad política ahora la ciudadanía lo tiene que demandar los empresarios lo tienen que demandar porque el sistema político no tiene incentivo para eso el sistema político sale a pedirle plata a los empresarios para la campaña claro es el momento que le tendrían que exigir que estos temas de reforma de Estado estén en la lista una serie de compromisos muy claros y poderlos ir monitoreando y midiendo salvo empresarios que les convenga el estatuto salvo salvo exactamente y tiene previsto trabajar en la gestión del cambio porque esto es algo muy dinámico como tú decías recién estamos ya trabajando y a veces se trancan estas modificaciones porque falta capacidad en ese sentido y falta explicación a la gente si la gente siente que le vas a hacer algo nuevo que lo puede afectar en sus posibilidades de carrera en su situación se va a oponer por eso es que estamos hemos ido trabajando con las personas tratando de identificar las exocupaciones si lo hubiéramos hecho desde el escritorio la persona hubiera dicho ¿y esto por qué me vienen a decir que lo que yo hago es soy operador territorial si yo soy asistente social? pero como estuvimos trabajando con la gente lo otro que estamos trabajando es en el sistema de evaluación por desempeño hoy en día alguien para evaluar a un funcionario es un jerarca que está a dos minutos si en la planilla le pone el máximo a todos y si no le pones el máximo te recurren y te recurren y interviene un tribunal que nunca vio al funcionario ahora nosotros hacemos que los jerarcas se sienten con los funcionarios que está ligado a esto de la resistencia ya que se siente ya que se siente un jerarca con un funcionario y hablar a ver qué hace a ver la evaluación de sus compañeros a ver charlar con él y decir ¿a vos cómo te parece que podés mejorar esta competencia de trabajo? y capacitar a los jerarcas para que se sienten en los lugares que hemos hecho pilotos la evaluación es lo de menos lo que importa como decía el maestro es el camino es ya que se siente un jerarca a charlar con un funcionario funcionarios que nos dicen nunca se sentó un jerarca conmigo a charlar a preguntarme qué hago y cómo puedo hacer mejor algo y darme una serie de herramientas hacer powerpoint presentarle a mis compañeros cosas capacitarme en tal cosa y sacamos las notas hizo un esfuerzo no hizo un esfuerzo porque siempre que pones una nota van a atender al máximo y fracasan todos los sistemas nos pueden decir que estamos locos pero si tú me mostrás hoy en día que el sistema funciona bien u otro mejor sistema al que estamos proponiendo encantados pero estamos trabajando con la gente intendencias y pases en comisión que van para otros periodos eso es un tema gigante inclusive el tema de las cuotas y la publicación en páginas web que es falta grave si no se publican y no publican en la página de servicios ¿qué es lo que no se publica? los llamados hay una omisión sistemática en publicar llamados yo tengo obligación legal de controlar esos llamados y no puedo controlar si no me publican los llamados ¿qué hace el servicio civil? controla los ingresos los ingresos los tenemos en otra información pero si yo tuviera que implementar la ley y controlar los llamados no puedo decirte si entraron cuotas de trans de afro de discapacidad porque como no se publican los llamados son excepciones cuando publican un llamado en la página web el parlamento les puso es falta grave es un saludo a la bandera Conrado Ramos director de servicio civil daría para muchísimo más ahí abrimos otra puerta que no podemos seguir adelante no hay temas chiquitos pero bombardearon lindo que está bueno muchas gracias no, gracias a ustedes como siempre ahora cuando salve